Bueno, pues aquí está otra vez, ya lo estamos viendo aquí, es papá panda Así le decimos a este lindo panda, que yo decía que no compraba osos Pero ahora vamos a vender ositos de panda, ¿sale? Ok, aquí tenemos a la número, es el número uno, es un niño bien precioso A ver Juanito, voltealo Eso es Con su manchita arriba Es un borde, su colita blanca, sus cuatro patitas Muy bien De esto hay varios niños, ¿sale? A ver Adiós, sería el número uno Eso es Este es el número dos Estaban tomando su lechita Pero ni modo, pues es parte de Este piratita, miren qué bonito está No lo dejas comer Este es panda número dos Es pandita chiquito número dos Este tiene sus orejitas Sus patitas Es un piratita bien precioso Ya saben que los piratas nunca dejan de ser A mi señora le gusta Eso es, listo Juanito Vamos pues Papá panda A ver, este sería el número Tres Sí, tres Este es el número tres Este está preciosísimo Estaban echando leche ahorita Ahí está dándoles todavía Muy bien Ahí da, hombre Este es el número tres Ir a girarlo por ahí Muy bonito Su collar Su mariposita Sus cuatro patitas Lo que es un Es un border aquí Ya saben que tenemos los border aquí Todavía estamos en el rancho, hombre Aquí venimos a echar todo Estamos festejando con puro whisky Y tequilazo Este es otro Mira, bien bonito Este otro piratita Blanquito Que se ve Su manto Sí, ese está muy bien Perfecto Juanito Mira su ojito de pirata Que lo distingue Ahí estamos viéndolo Sus patitas Este es un muchachito Bien guapo Ok Sale pues Juanito Sería el número cuatro Y ahí tenemos Ahí tenemos este Este se le hizo un ojo azulito Ah, ya sé Un amigo de Poza Rica Quería un Ah, no, ya se lo mandamos Pero ahí tenemos Este otro también Este otro piratita Macho Muy bonito Tiene un ojo azul Está muy precioso también Su Su manto Su bufandita Ahí están Panda, ven Anda, ven Mira tan chulo, panda Ven, ven aquí Está bien gordito este panda Ven ¿Verdad panda? Muy bien, ahí ya saben Criadero Galavisa La orden Cuatro setenta y seis Quinientos ochenta y seis Noventa y seis Noventa y siete En el Pace Listo pues